Se da la partida de la última del programa. Inmediatamente busca la punta por fuera Zagú, por dentro lo hace José Manuel. Muy cerca marcha en el grupo Gazala. Luego ganando terreno por el medio lo hace Prince Junior. Ha recorrido los primeros 300 metros con Zagú en la punta. Zagú adelante, en el segundo lugar ha quedado Prince Junior. En el tercer puesto, muy cerca, José Manuel. En el cuarto lugar ha quedado por fuera el torreo Sanders. Llegaron así al poste de los últimos 400 metros. Zagú en la punta, avanza por dentro José Manuel. Avanza por fuera Sander y por dentro muy cerca Gazala. Último 150, José Manuel por dentro va entrando a dominar. Segundo ha quedado Sanders. En el tercer puesto, Gazala. Último 100, José Manuel con ligera ventaja. Gazala en el segundo lugar, que avanza. Faltan 80, José Manuel con Gazala. Dos en una misma línea. José Manuel y Gazala, tercera remata a Sander. Cuarto en línea de Rachid. Junto con Daquín Pablo. Llegada de fotografía en la octava carrera del programa. Entre el número uno, José Manuel con Mariano Arenas. Y el dos, Gazala con Martín Chuan. Y el dos, Gazala con Martín. ¡Gracias!